hola buenas yo soy h pedro y te traigo lo que son novedades esta última actualización también de cosas de lo que es aventura mazmorras por aquí como pueden ver tenemos los lobos de masilvania esto se basa en completar una línea de misiones vamos a irnos por acá y tenemos lo que son dos páginas para conseguir lo que es el 1 cosas que ya han salido anteriormente y también tenemos por acá lo que es vamos a aventura que sería como en el modo este de halloween que sería otra vez en masilvania pero en aventura una cosa de aventura que quería decir es que las armas los esquemas propios no se van a poder fabricar vamos a seguir jugando lo que es aventura como siempre lo hemos venido jugando por aquí tenemos lo que es mazmorra esto ya siempre sí o sí la tenemos ahí todas esas cosas en mapa podemos ver lo que son los biomas tenemos estos dos biomas el de aventura así y este es el de mazmorra por acá si podemos vamos a tener lo que son las llamas pesadillas antes de la tempestad en esta llama podemos conseguir lo que son supervivientes estos son vídeos que ya anteriormente han salido la gente lo conoce y todo eso vamos a irnos al libro de colección esquemas de evento y vamos a buscar pesadillas antes de la tempestad estos por ejemplo esta pistola que la pistola fantasma la ametralladora ligera de maíz dulce la enterradora de dos metros bajo tierra y la espada espectral esta espada y esta ametralladora puede que le salga en las llamas con suerte ahora la enterradora siempre sale en lo que es en la tienda de objetos consiguiendo tickets para así poder desbloquearla o que con suerte te salga para conseguir el lanza calabaza tenemos que meter tres supervivientes en el libro de colección que serían estos tres últimos que están viendo acá que es el smasher troll y la bruja la bombardera esto sería la novedad de salvar el mundo nada nuevo por acá en el libro de colección ya lo he mirado varias veces y como podrán ver no hay nada de evento distancia nada raro nada nada nuevo así que ahora lo que es en battle royal las personas de salvar el mundo ahora sí digo si estamos esperando que siempre salga un pase de batalla en battle royal con más ansia de que salga algo en salvar el mundo las personas de salvar el mundo que está pasando con la persona de salvar el mundo bueno la persona de salvar el mundo estamos ya cansados de jugar salvar el mundo por ejemplo esta aventura tampoco la va a completar no es no he completado sólo he completado tres aventuras ya pueden saber como de 10 aventuras que han salido así que no me interesa subir el poder porque total creo que el as bajo la manga que tenía epic games era lo de agacharse correr es pintar esas cosas para salvar el mundo así que por ahora no creo que salga nada nuevo así que no esperen nada nuevo salvar el mundo es lo que pienso yo es mi opinión ustedes pueden tener otra opinión si pueden depositar su fe a lo que es epic games respecto a salvar el mundo ahora una recomendación para conseguir los tickets a este evento de más allá de la tempestad sería jugar más morras este es un evento que es súper cortos tenemos cuatro mapas diferente o tenemos digamos que 12 magos porque van intercambiándose entras a una partida sale un bioma con diferentes aspectos pero la misión se basa en lo mismo que es buscar la llave que es matar el monstruo de la bruma y cosas así destruye los monolitos aquí te aparece todo lo que tiene que hacer en las más morras o sea que es lo mismo de siempre o está diferente también te creo que ha salido lo de lo estandarte que te dan o completas 10 misiones diarias estáis por los días jugando una mazmorra y para el modo de aventura pues sería lo mismo de siempre así que no hay nada nuevo en salvar el mundo no hay nada nuevo todo esto ha salido anteriormente no hay esquemas nuevos no hay absolutamente nada así que por el momento no tenemos ningún héroe ni ninguna arma de este evento que ha salido porque ha salido bastantes veces repito y no tenemos nada nuevo así que esto es todo por hoy yo soy hecho pedro nos vemos en la próxima hola otra vez si llegaste a esta parte del vídeo te invito a que le des like yo ahora sí me despido si te gustó el vídeo like adiós